Ay si te fayas, mi abuelita, mi abuelita, se tocando, mi abuelita se tocando, no puede respirar, es que no puede respirar, se tose enganvirar, se to sigue en morada, se estamos yendo morada, se toque en morada. Se toque en morada, es que no le está haciendo. Es que se está poniendo morada y es que mira como se está poniendo. Gracias. Gracias.